Y esto va dedicado Para todas aquellas personas que perdieron su padre Derrateros para ti con cariño No hay dolor más grande que perder a un padre, dijo un buen amigo Ni el paso del tiempo se me fue mi viejo y ahora soy testigo Sientes en el alma un dolor profundo Sientes que de pronto se te viene el mundo ¿Quieres escapar de la realidad? ¿Quieres sufrir? ¿Quieres llorar? Unos alentaban a los que lloraban pues querían al hombre Otros murmuraban no les deja nada, dicen que era pobre Si en verdad supieran que él lo tuvo todo Un millón de amigos y en casa un tesoro Cariño a gran él, nadie como él, todo respetado en el viejo y se fue Porque ni el tiempo ni la distancia Borrarán todos esos bellos recuerdos junto a ti mi viejo Yo hoy te canto estos versos que se hicieron pensando en ti padre querido Para ti mi viejo Madre ya no llores, mira que las flores se están marchitando Si antes fue un amigo que estuvo contigo casi treinta años Mira cuanta gente vino con papá Quieren despedirlo porque ya se va Si oye una canción es para el viejo, por si no lo sabe la compuse yo Ha pasado el tiempo y vieron que lo extraño como el primer día Y aquellos consejos que me dio mi viejo nunca se me olvidan Recuerdo ese tiempo cuando yo era un niño Oigo sus regalos y no más me río Nunca olvidaré al señor aquel Porque fue mi padre ese que se fue Con cariño Rateros del amor Y esto va dedicado Para todas aquellas personas que perdieron su padre Derrateros para ti con cariño No hay dolor más grande que perder a un padre Dijo un buen amigo